La infección respiratoria aguda por coronavirus se caracteriza por fiebre, tos, estornudos, rinorrea. Quiere decir que se comporta como lo que coloquialmente se dice gripa. Por lo tanto, la principal recomendación es la prevención de la gripa. Por lo tanto, la principal recomendación es la prevención de la infección respiratoria. Nosotros hemos disminuido en un 14% la infección respiratoria aguda entre semana 9 de 2019 a semana 9 de 2020, a febrero 29. ¿Por qué? Porque toda esta situación mediática ha llevado a que las personas hagan lo que deben hacer siempre, lavado frecuente de manos. Ese lavado frecuente de manos es la principal herramienta preventiva para limitar la infección respiratoria aguda. No tenemos casos en Barranquilla.